DONALD TRUMP, HERIDO EN LAS ENCUESTAS, ESTÁ ARREMETIENDO CONTRA TODO A SU PASO, INCLUYENDO LOS LÍDERES REPUBLICANOS Y LA PRENSA. HOY WIKILEKS HIZO PÚBLICOS MÁS CORREOS ELECTRÓNICOS PIRATEADOS DE LA CAMPAÑA DE HILLARY CLINTON. TRUMP DIJO EN LA FLORIDA QUE MUESTRAN QUE LOS MEDIOS SON POLICÍAS DE UNA MAQUINARIA POLÍTICA CORRUPTA, INCLUYENDO A UNIVISIÓN. EL NEW YORK TIMES, BOSTON GLOBE, UNIVISIÓN, QUE DEMANDÉ UNIVISIÓN Y ESTABA MUY CONTENTO CON LO QUE HICIERON, NO ACLARÓ QUE. MIENTRAS TANTO EN COLORADO CLINTON DIJO QUE LA ESTRATEGIA DE TRUMP ES DESESPERADA, LA DE NO DEJAR NADA A SU PASO, ES PURO NEGATIVISMO. ANOCHE TRUMP AFIRÓ QUE NO QUISIERA ESTAR EN LA MISMA TRINCHERA CON EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA BAJA PORQUE NO ESÁ PAUL RYAN O EL SENADOR JOHN MCCAIN QUIEN LES RETIRÓ SU VOTO. NUNCA HA ESCUCHADO LENGUAJE PICANTE, JOHN MCCAIN QUE PROBABLEMENTE TIENE LA BOCA MÁS SUCIA DE TODO EL SENADO. LOS E-MAILS DE CLINTON REVELAN LA CORRUPCIÓN DE LOS CLINTON ASEGURA UN DEFENSOR DE TRUMP, CORRUPCIÓN QUE ÉL DICE COMPROBÓ EN HAITÍ DESPUÉS DEL TERREMOTO. FUI A LA EMBAJADA, YO PREGUNTÉ, YO HA TRABAJADO CON UN CONTRATISTA Y PREGUNTO Y CÓMO HACE UNO PARA PODER OFRECER LOS SERVICIOS DE NUESTRA COMPANÍA Y NUESTRA CONTRATOS. EL DEMÓCRATA RESPONDE QUE HAY ALGO MÁS PREOCUPANTE. AÍ ESTÁ UNA PREOCUPANTE. AÍ ESTÁ UNA PREGUNTA SI HAY COORDINACIÓN ENTRE WIKILEKS Y LA AGENCIA DE INTELIGENCIA RUSA Y CIERTOS ELEMENTOS DE LA CAMPAÑA DE TRUMP. TRUMP TAMBIÉN DIJO HOY QUE SI CLINTON ES ELEGIDA A LA PRESIDENCIA, EL GRUPO TERRORISTA ISIS TOMARÍA CONTROL DE ESTE PAÍS Y DE TODA ESTA PARTE DEL MUNDO. EN WASHINGTON, Lourdes, MELVISA, UNIVISIÓN.